El amor es así ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo bien hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana ríe ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga bien hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana ríe Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír